Vuestras mentes se han llenado de conocimiento, vuestros corazones de experiencias, de sentimientos que con el tiempo se han convertido en aprendizaje. Disfrutad de cada paso, de cada momento y si alguna vez os sentís perdidos, recordad que aquí, en el Alcor, siempre tendréis una segunda casa. Todos los profesores han estado ayudándonos siempre, aparte de darnos clase, nos han enseñado valores, han confiado siempre en nosotros y en nuestras cualidades y siempre han querido sacar lo mejor de nosotros. Por todo esto, solo nos queda decir gracias al Colegio Alcor por haber sido el lugar en el que hemos crecido en todos los aspectos. Llevad siempre con vosotros los valores de solidaridad, empatía y responsabilidad que habéis aprendido en el Colegio.